hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada que yo suba un vídeo le llegó esa notificación se hace primero en verlo comentarlo y compartirlo y estar actualizado la mejor información deportiva información del deportivo cali selección colombia masculina y femenina jugadores colombianos en el exterior liga colombiana liga profesional de baloncesto y todo acerca del mundial de catar 2022 eso lo encuentran aquí en fabián giraldo sport así que qué esperan para ir a suscribirse ya a mi canal de youtube también agradecer a todas las personas que siempre están conectados con mi canal que me ven desde todas partes del mundo pan panamá canadá alaska eeuu francia españa italia brasil argentina aquí en territorio colombiano desde buenaventura cali palmira medellín villavicencio putumayo dios los bendiga a todos ustedes por ese apoyo que dan este proyecto de fabián giraldo sport dios los bendiga a todos ustedes y ya entrando en materia andrés colorado está en negociaciones para regresar al deportivo cali más adelante lo va a contar todo acerca de lo que está pasando entre andrés colorado y el cuadro deportivo cali y por otro lado carlos lucumi saldría de el deportivo cali pero voy a comenzar por el tema de andrés colorado andrés colorado está en negociaciones para regresar al deportivo cali es una pregunta que se hacen todos los hinchas no varias varias personas me han preguntado sobre si andrés colorado regresaría o no al cuadro deportivo cali les voy a contar la situación de andrés colorado en este momento andrés colorado no va a continuar en el sao paulo de brasil eso es confirmado el jugador pues no le fue bien en sao paulo y tuvo pocas oportunidades y luego pues una lesión que también lo perjudicó y no tuvo sus minutos necesarios para demostrar el talento que tiene andrés colorado en brasil entonces el jugador regresa nuevamente a colombia y regresa al cortulúano cortulo que es el dueño de andrés colorado entonces cuál es la situación entre andrés colorado y el presidente y el deportivo cali se han sentado a negociar se han sentado a hablar andrés colorado nacho martán y el presidente del deportivo cali para un posible regreso de andrés colorado al cuadro azucarero la verdad el presidente está muy interesado en que colorado regrese al cuadro deportivo cali pero colorado regresaría el deportivo cali y lo dijo un hecho martán en varias entrevistas regresaría el deportivo cali o lo prestaría en el cuadro azucarero pero ya le tocaría el deportivo cali asumir el sal el sueldo de colorado como ustedes saben las veces anteriores que prestaron andrés colorado el deportivo cali el cali no pago el sueldo el jugador pero esta vez si el cali está interesado en que colorado regrese al cuadro azucarero pues el deportivo cali tendrá que costear el salario de el jugador ya depende el deportivo cali obviamente se han sentado en varias ocasiones el presidente nacho martán para mirar una posible llegada de andrés colorado al cuadro azucarero ojalá el presidente la verdad haga esa gestión de traer a andrés colorado el deportivo cali hay que esperar esta semana será fundamental y la otra semana obviamente hay que esperar no es fácil pero el presidente si quiere que colorado regrese el deportivo cali están en gestiones la idea es esa colorado también colorado también quiere volver al deportivo cali pero también hay que entender algo es que hay varias ofertas por colorado de el fútbol mexicano y de la mls de eeuu entonces hay que esperar cómo se desarrolla estas negociaciones entre el deportivo cali nacho martán y andrés colorado ahora si yo fuera el presidente del deportivo cali haría lo posible para atraer a colorado el deportivo cali sabemos la calidad que tiene colorado sabemos lo que aportó en ese cali campeón del 2021 jugador que te saca el equipo que tiene sociedades en la parte ofensiva pero que también es raspador que también recupera balones y un jugador que va muy bien en el juego aéreo no ese es colorado colorado fue fundamental en ese cali el 2021 y tenía un acompañante como valencia que hacían una buena dupla ahora cali necesita un jugador como colorado cali no lo tiene en este momento después de que se fue colorado y valencia el cari no consiguió a un volante primera línea de esas cualidades y el cali no necesita urgente para poder comenzar a armar la zona defensiva y ese y esa zona del medio campo que es fundamental y creo que colorado y camargo harían una buena dupla no porque colorado hace el trabajo sucio como se dice pero también saca el equipo y camargo es el jugador inteligente que filtra balones que por momentos también saca el equipo hace sociedades entonces creo que es una dupla por importante el presidente debería hacer lo posible para que colorado regrese al deportivo cali hacer esa gestión porque nacho martin quiere y lo dijo colorado lo prestamos al deportivo cali pero el cali tiene que costear el sueldo entonces hay que esperar qué pasa cuáles son las negociaciones entre ambas partes y esperar si hay un regreso de andrés colorado el deportivo cali las dos partes quieren colorado y el deportivo cali quiere reencontrarse y quiere que colorado regrese al cuadro azucarero hay que esperar cómo termina todo y carlos lucumí saldría del deportivo cali e iría al tauro fútbol club de panamá iría a préstamo por un año la verdad es que creo que es una buena decisión no carlos lucumí mostró muy poco en el deportivo cali pero mostró poco porque tuvo pocas oportunidades tampoco se puede decir de que hizo las cosas mal en algunas ocasiones creo que le faltó efectividad a lucumí creo que tenía muchos balones frente al arco y no los podía concretar pero eso es por falta de minutos por falta de confianza seguramente si el lucumí hubiese tenido todo ese semestre la oportunidad hubiese jugado todos los partidos hubiese sido otra cosa no pero tuvo pocos partidos por ahí lucumí los poquitos que entraba tampoco aprovechaba la oportunidad y le falta ese toque porque yo creo que lucumí no es mal jugador creo que le faltan minutos creo que le falta confianza y seguramente ese muchacho con minutos con más confianza puede volver al deportivo cali y aportarle lo que necesita al cali goles este muchacho tiene potencia es aguerrido lucha pero le falta definición y eso tiene que trabajarlo y cómo se trabaja eso pues yendo a otro equipo que le dé más minutos que le dé confianza y creo que el tauro de panamá es el equipo ideal para carlos lucumí ojalá ese muchacho aproveche la oportunidad vaya la rompa y vuelva al deportivo cali para hacer las cosas bien yo sé ese muchacho va por allá y vuelve y seguramente va a llegar más maduro va a llegar con más confianza y le aportará al cali muchísimo entonces esperar cómo le va a carlos lucumí en el tauro fútbol club y muchos muchos éxitos no que le vaya muy bien y que pueda aprovechar esa oportunidad la oportunidad de ir a un equipo diferente al deportivo cali para sumar minutos y obviamente tener la confianza que necesita todo delantero de poder marcar goles y enchufarse con el gol me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones acerca de qué les parece un posible regreso de andrés colorado al deportivo cali y qué les parece la salida de carlos lucumí de el deportivo cali recuerden aquí dejar sus comentarios en la parte de abajo no y desde qué país o ciudad me están viendo y recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo